¡Suscríbete! 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 al aire todo cuando me macan el paso, voy para la nube me levo como Pegaso, si misionero me pegaste en el brazo, ahora tengo tu energía y me lanzo a este minutazo, mi brazo, por eso que un john se combina manos arriba cuando yo viene toda América Latina, yo nací acá también tirando rimas, porque la mitad de mi carrera la forje en Argentina, no me olvido de ustedes, Buenos Aires, la nación, Buenos Aires, yo lo llevo en el corazón, por eso que lo hago bien duro papi, ahora fuck dedo del medio para Mauricio Macri, mi rap, está sonando cuando arrepiento, tengo la rima y sabe que rapeando, yo no muero en el intento, el freestyle de Chile pasa un pésimo momento, pues llego papi Kaiser a arreglarlo justo a tiempo. Dice Chiti, como estamos Argentina, fuerte ese ruido, hoy se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Gracias a Argentina por esa presentación que me ha dado lugar, quiero presentar a todos en la EFMS Internacional, vengo hasta Argentina para ver si Misionero se motiva y va a gritar, y así zone con su base, me saca el puto Messi pa' potenciar, ya, 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 es todo un honor, la gente que salta levanta la mano, ya sabe delante que tiene reflor, para mí sí es un honor, en el club hípico tenemos al caballo ganador y con disputa, por eso, eso es fuego a discreción, quiero a la gente que lo ha llenado que me pongan las manos arriba, cabrón, desde España, Argentina, de corazón, esto solo es presentarme que comience la función. ¡No! ¡Ruido! Un placer, gracias Argentina. Acertijo, quiero ruido. y nos damos en 3... 2... 1, ¿cómo está el estadio hípico?, yo tengo un vocabulario que en el labio se me escava de lo típico, del Atlántico también para el pacífico que al jefe de estado lo dejo en estado clínico. Me preguntan qué hace pues yo ni veo, cuento lo que hago, tamiendo lo que creo, Si me caigo no me tampaleo, peleo, rapeo, en otras frases, fraseo Dejo lo que hago, cumplo lo que más deseo, y te juro que aquí no me mareo De hecho, hasta me siento prometeo, vengo a vengar a Dios en su propio coliseo Esto se llama la letra, soy el que tira mi rap como si fuera un profeta ¿Qué pasa España? No moja camiseta, el caballo ganador tiene la garganta seca En 3, 2, 1, 1, black, black Yo no sé de qué pasa si me funciona, la gente venta una norma si fracasa Ya lo sabe, solucione mi brother con el salido de casa Cuidado con la localía, decía que eso fracasa Lo que no saben es que Argentina también es mi casa Díselo bro, vaya cabrón, es normal, acabo con prometencia Que me sigan de la camarita en la competencia Insulté a raperos, insulté a competencia Y crucé el continente pa' aguantar las consecuencias Porque tengo huevo, porque soy bueno, porque soy un cabrón De toque, escone, de la improvisación Gane quien gane, siempre ganará el mejor, ¿ok? Vení para acá, calmate un poco, sentate ahí, sentate ¡Señor! 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 No sabes que estoy en el cantón Johnny Beltran tiene estilo, va a salir campeón Me dices vas contra un buen argentino Y estoy llorando porque al parecer no vino ¡Cállame pelas toda la verga! Te lo digo en todos los idiomas que tú quieras Esto hasta va a parecer Red Bull Porque el puto va a llorar en la primera Te lo digo en todo el micrófono, juro que nadie me gana Johnny Beltran rapeando, el mejor de habla hispana Manos al aire si lo notan Yo me siento como Enid porque hoy todos flotan ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso para Johnny Beltran! 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 Nos arriba pero de todo el lugar Tranquilo misionero, que ya estoy por acá Lo que paso es que lo bueno siempre tarda en llegar ¿Entiendes? Tengo sonidos que vienen rimando siempre los trapas Raperos que quieren para mí, no tienen talento, nunca me alcanzan Mi inteligencia la investigan de la NASA Qué bueno que asesino, te dejo salir de casa ¿Te crees que ponte gente? Yo si hablo a la cara contra mi oponente Te miro a la cara y lo hago de frente Red Bull pierdo en primera Pero no contra un deprimente ¿Cuántas más tengo que darle cuando grimo? Si te ves que eres Nácero pero no tienen estilo Todos saben que hoy vengo al rojo vivo Hoy paso de ser el más odiado al más querido Muchas gracias guacho Fuerte ese ruido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!